Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Jorge, bienvenidos a este segundo tutorial de HTML5 Y bueno, en el tutorial pasado vimos una pequeña introducción Ahora vamos a ver un poco de los tags o elementos básicos en HTML5 Entonces, en el último ejemplo tenemos este texto que ven aquí Que nada más es un doctype, es HTML, el cuerpo, y luego tenemos un título y un párrafo Y el resultado que ustedes ven es el siguiente Eso fue lo que hicimos en el último video Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso sobre los elementos básicos que hay en el HTML Entonces, para empezar quiero mostrarles como hacer comentarios Para que puedan escribir notas sin necesidad de que se muestren en el documento HTML Y se hace escribiendo menor que, luego signo de admiración, dos guiones Y luego terminamos con dos guiones y signo mayor que Entonces lo que está aquí adentro va a ser un comentario Y no se va a leer en el archivo De hecho si yo recargo mi página Ven que no aparece absolutamente nada Entonces ya que tenemos eso Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el primer elemento Que son los títulos O se les dice headlines en inglés Que van de H1 hasta H6 Entonces, este tag es uno de los tags más básicos Que se llaman los títulos Como les comentaba Y se hacen de la siguiente manera Se utiliza la etiqueta H1 Abriendo con menor que y mayor que Y cerrando con menor que, slash, H1 y luego mayor que Como se hacen todos los tags Título 1 Y luego tenemos una serie de diferentes títulos Que son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 Entonces lo único que cambia Es que en vez de H1 Pues cambiaría el número Del 1 al 6 Y esto de que nos sirve Pues nos sirve Principalmente podemos cambiar el tamaño de los títulos Como pueden ver aquí tenemos una Este, títulos de diferente tamaño Y también, bueno, tienen otro propósito A nivel, este, posicionamiento web Obviamente el título más grande El más importante Es el título más importante de la página Y a medida que van haciéndose más pequeños Pues son subtítulos Con menor grado de importancia Y bueno, eso también es una técnica Que se tiene que tener en cuenta Para posicionamiento web Por lo general un H1 solamente debe existir uno H2 ya pueden haber varios Y así sucesivamente Entonces ese es el primer tag Son los headlines O los títulos Luego tenemos los párrafos Que bueno, ya los vimos en la última vez Los párrafos pues son una etiqueta P Como ven aquí Que ya tenemos un ejemplo Se usan para escribir contenido Cuando escribimos un artículo Pues tenemos diferentes párrafos Y se usan con esa etiqueta Luego también otro elemento Que tenemos es los enlaces Los enlaces También es una etiqueta muy básica Vamos a colocar un párrafo Y vamos aquí Voy a colocar esto Es un enlace Entonces alrededor de enlace Se utiliza la etiqueta A Entonces abrimos una etiqueta A Y como pueden ver aquí La A tiene algo que se llama Un atributo El atributo es una propiedad Que vendría siendo en este caso Un href Que indica el valor del enlace Al que yo quiero Hacer una referencia Entonces yo aquí puedo poner Por ejemplo Mi página web Guardamos Y cuando yo le de clic A esa página web A ese enlace Me va a llevar Evidentemente pues El enlace Y otra de las etiquetas básicas También para dar una pequeña introducción Pues sería naturalmente La imagen La imagen Es muy sencilla de usar Se utiliza Una etiqueta con el nombre IMG Y sigue de un atributo Llamado SRC Que indica la fuente De la imagen Yo como tengo este archivo En el escritorio Pues aquí en el escritorio Aquí a un lado les muestro Aquí tengo una imagen Que se llama Gato.jpg Y un index.html Que es este archivo Entonces en el source Voy a poner Gato.jpg Tal como lo veo aquí Guardo Y al momento De recargar mi página Pues ahí tenemos Un gato Es la imagen Entonces Ya lo estamos jalando Y lo estamos mostrando En nuestro documento Entonces En el html Estos son los atributos Bueno Los elementos Perdón Son básicos Espero que Hagan esta práctica Yo les recomiendo Que creen algunos enlaces Si tienen un sitio web Pues háganse Prueben a hacer enlaces A su sitio web Utilizando la etiqueta Href Y también Deberían probar Importar algunas imágenes Entonces pueden bajarlas De Google Pueden buscar imágenes Nada más La colocan En la misma carpeta O directorio Donde tengan su html Y colocan el nombre De la imagen En caso de que Estén en una carpeta Diferente Pues colocarían La ruta completa ¿Qué es la ruta completa Para jalar una imagen? Pues la ruta completa Es algo más o menos así Obtengo la información De mi archivo Yo que soy en Mac Manejo este sistema De archivos Entonces Esta sería mi ruta Sería algo más o menos así Sería Users Jorge Desktop Logo gato.jpg Y si recargo Pues aquí sigue apareciendo La imagen O también puede ser Una dirección De internet Por ejemplo HTTP No sé qué Bla 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 Barra gato Entonces Esos formatos Son válidos Entonces Amigos Espero que les haya gustado Este tutorial Muy sencillo De esta introducción A lo que es html Estos son los elementos Básicos Y espero que les haya gustado El video No olvides dejar un like Y si quieres más videos Pues suscríbete a mi canal Para estar al pendiente De esos videos De html5 Que por lo pronto Bueno irán incrementando De dificultad Vamos a ir viendo Un poco más de cosas Y pues espero que les guste Muchas gracias Y hasta la próxima